Bajo estrictas medidas de seguridad fue llevado hasta la clínica Buenos Aires la mañana de este lunes el lugarteniente de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez Vázquez, conocido con el alias de Popeye, quien desde hace varios meses aqueja problemas de salud. Con un cerco importante de seguridad, alias Popeye ingresó al centro asistencial bajo la mirada de escenas de curiosos quienes presenciaron el mal estado físico del lugarteniente de Pablo Escobar. Han sido varios los ingresos a centros asistenciales de Beidupar, todos debido a sus quebrantos en su salud. Y es que aparentemente Popeye padece algún tipo de cáncer, por lo que solicitó su ingreso al centro médico. El abogado defensor de alias Popeye solicitará el cambio de detención de medida intramural por una en el lugar de residencia, debido a los quebrantos de salud que padece su cliente. Galenos del centro médico decidieron dejar hospitalizado a alias Popeye, quien es investigado, entre otros, por concierto para delinquir.